Oh oh, we're in trouble Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y... Ese es Ramses El día de hoy les voy a grabar un video porque me llegaron como cositas de maquillaje de Shein y pues pensé que podríamos usarla y maquillarnos porque ya saben que yo soy experta en eso, ¿no? Pues me llegaron varias cositas y aparte de todo eso, tengo unas mascarillas que voy a probar Estas son de una tienda que se llama Amabilis Les voy a dejar su Instagram y próximamente las vamos a tener en Gangnam Kpop Café también ya a la venda Así es que espérenme, es que esta muchacha está loca Saluda ¿Quieres? Diles Hola Hola Está muy loca Le encanta estar en mi escritorio tirando cosas Así es que hoy vamos a probar Este es calmante Así es que creo que mejor para la noche Este es para las arrugas Y esta para como rejuvenecer una onda así Vamos a usar esta Ah, disculpa gato Son dos pasos El primero es ponerte este serum para que pueda absorber bien la mascarilla Y Miren hasta los pueden sacar Tadá Ay, ya lo estoy tirando Bye Tiro en la mitad ¡Gato! ¿Era para que me permites? Ay, llega el momento en el que no veo nada ¡Oye, no! ¿Cuánto tiempo? Ah, no tiene tiempo Después de poner la primer parte ponemos la mascarilla Esta la vamos a dejar de 15 a 20 minutos Ya pasaron como 15 minutos Así es que Todavía está bastante humedito Pero Pues antes de empezar me voy a poner un poquito de este tóner que es de Cherry Blossom Y este lo pueden encontrar con From Soko to Tokyo Es una tienda en línea también Maneja un producto igual de Corea y de Japón Y pues ahí los pueden encontrar todos Ahora que me voy a poner un poquitito de crema Volví claramente con mis cejas ya hechas porque es un producto que no es nuevo y les voy a ir enseñando lo que pedí pedí este que es un juego de cuatro sombras Estas son las sombras Este es como bronce rosa clarito rosa con bellitos y rosa oscuro Está bonito Bueno si se ve un poquito aquí Uno dos tres cuatro Lo siguiente es esta que también es una paleta de sombras Estas ya son las sombras y pues estas son un poco más coloridas de lo normal pero este color me gusta muchísimo y pues vamos a ver que sale de ahí también pedí dos labiales iguales o sea pero de diferente color miren la verdad es que se ve como bastante decentillo Dicen Shane Bueno Shein y este es tono 606 Oxblood y este 601 Blood Orange este lo saqué y se rompió de inmediato así es que mal ahí pero lo volví a poner y miren este es Oxblood y este es Blood Orange este que es de Sheclam que es como diferente la Shein como bueno Shein y Sheclam Sheclam es un poco más costoso un poco más elegante elegante yo digo y este es Eye Candy Double Dodge Matte Lip Gloss entonces es Lip Gloss entonces este se supone que es mate es tono Tup Wop 210 y acá arriba trae uno que es translúcido y pedí este que es un delineador de glitter y se me ha chorreado como tres veces o sea no se ve mucho la verdad ok si se ve no se como maquillarme bueno a ver es que no voy a ver nada tuve que ir por mis tres centavos de brocha que tengo que solo tengo esto voy a empezar con Youth que es esta y como esa me la voy a poner en todo el ojo me la voy a poner con el dedo porque no puedo desperdiciar una brocha en un solo color se siente super suavecito eh vamos a ver aquí porque ay no que error se ve como muy rosa cometí un error esperen voy a recorrer a mi sucia paleta de Mico y me voy a poner el tono calamarda en mi ojo a ver vamos a intentar hacer uno que vi en pinterest lleva rosa mucha rosa ay pues no es tan fuerte o sea es un rosa bastante clarito yo pues uno como tiene ojos chiquitos y caídos se tiene que hacer hasta acá el color no tiene una otra opción se ve más rosa en cámara creo que en personal según yo él está como suavecita la sombra o sea se siente rico como suavecillo es la rellamada morado que es el tono carnation no veo diferencia ven la diferencia si un poquito vamos a usar un poquito de este de este fancy pants a ver ya está más cerquita esto ahorita le quito con el limpiador pero si me gusta este coso híjole no les había contado pero ya aprendí a delinearme abajo aquí por abajo de la pestaña o sea no soy experta pero si ven la diferencia solo tengo este delineador líquido que no me gusta pero bueno es lo que hay con el moradito vamos a ver si tengo que dejar pestañas estoy muy mala para pegar pestañas ay me entró un ansiedad horrible cuando tengo pestañas siento que iban más hacia adentro pero es lo que hay voy a hacer algo diferente en este ojo a ver que tal oigan creo que se detuvo y no estaba grabando pero me puse los ojos de aquí así ven no sé que color te poner acá abajo voy a poner este que se llama daffodili este a ver porque este look rosita siento que ya me lo he hecho siento que es mi look favorito no sé si me lo he hecho no sé si me lo he hecho Amigos, pasaron como 20 minutos Porque no me he podido poner estas pestañas Ya está Pero bueno Ya está Me voy a poner más delineador aquí Porque no se vea tanto la pestaña A ver si no se me cae la pestaña Ahora voy a poner mi base Mi base Muy delicioso Para los labios Vamos a usar mi base Que uso L.E. Girl Bromate En color GLM676 Life Tan Bronceado y ligero Una de estas Creo que combinan estos labios Pero vamos a probar este TARAN Ya me puse mi base Y lo único que me falta Es el gloss Fíjense que este es mate Y me gusta No se siente así como seco Vamos a ver que tal con el gloss Uh, ya pinté toda la noche Y con el gloss también se siente Siento que se ve bien Traigo lentes de contacto Porque si no de otra forma No los vería Pero Siento que este lado no se ve mucho O sea como que En persona si se ve Y siento que este se ve más oscuro En la cámara Que en persona Y En la vida real Lo siento al revés Pero está bonito Me gustaron los colores Y se siente bien Pero esto fue lo que pudimos hacer Con el maquillaje de Shein Con las sombras Y labiales Creo que es también La verdad Este Por ejemplo El delineador Rosita de aquí Creo que si se ve un poquito Si me gusta Si me gustó Me gustaron mucho Estas sombras De acá Que son De esta paleta Que es Soft Glam Eyeshadow Palette Y Este Este Rosita Esas me gustan Un montón Aprobadas Totalmente Y Estas tres Me gustaron muchísimo También Que son Las que tengo aquí Y estas dos Son las que tengo Acá Lo único Que si me hizo falta Es que yo pensé Que esta era una como Pues para ponerte De Pues como Un poco como base Pero miren Es bastante rosita No sé si se alcanza A ver muy bien ahí Pero es De el carnet de bebé Y Nunca pasan tantos coches Ya Pues así es como queda El maquillaje De Shein La verdad Si me gustaron Si me gustaron Sus sombras Y Labiales Este me gustó No sé cuánto Voy a durar Hice el esfuerzo De ponerme pestañas Para que se viera mejor Pero la verdad Es que las pestañas Me están volviendo Loca Pero bueno Eso fue lo que pudimos hacer Con este maquillaje Les voy a poner aquí abajo En la cajita de descripción Todos los links De las cosas Que yo compré Fueron dos paletas De sombras Una muy grandecilla Y una más pequeñita Como para llevar En tu bolsita Está súper bien Y fueron Uno Dos Tres Tres labiales Y un Delineador Fuera de eso Lo único que yo usé Aparte fue el de las cejas Y mi base Porque de eso no pedí Pero me gustaron Están bastante bien La verdad es que la calidad Está bastante buena O sea no es como Nada más como maquillaje chino Desde que cuesta Como 10 pesos Está bastante decente Si alguien lo quiere probar Yo sí lo recomiendo Y pues ya Eso es todo por el video De hoy Pedacitos de kimchi Me van a llegar Una caja Con ropa de Shein Pero la mayoría La tengo como Es para una amiga Para otra amiga Para otra amiga Etcétera Etcétera No sé si llega Les voy a enseñar las prendas Pero esta vez No me las voy a probar Porque no son mías Pero para que vean Más o menos Porque siento que Hay como para todos los gustos Y todas las edades Así es que se las voy a enseñar Y pues nada Eso es todo Ya saben que Si les gustó el video Le pueden dar like Se pueden suscribir Si todavía no lo hacen Hago muchas reseñas De Shein Soy la loca de Shein Pero bueno Aparte de eso Esta semana Les empecé a grabar Un vlog En el café Pero estuvimos Muy ocupados Y pues cuando estoy Muy ocupada No puedo tener El teléfono ahí grabando O sea A menos que me ponga Un tripié Pero voy a chocar con él Pero voy a tratar De completarlo Esta próxima semana Que viene Para que vean Un poquito Como es Todo lo que hacemos Ahí en el café Y pues nada Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos En el siguiente video ¡Bian! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!